A pesar de lo que dice el FBI, a pesar de la llamada del asesino, el Daesh, antes mencionando el Daesh, a pesar de la reivindicación, el presidente Obama dice que no. Entonces uno dice, bueno, no quisiera, ¿no? Pero me parece que los analistas que señalan que el presidente en esto tiene una agenda, parece que como dicen los cubanos, pata de perro, cico de perro, ojo de perro, la cola de perro es perro y no es con él. Bueno, hablando de cubanos y de grandes amigos, tengo en el estudio el placer de saludar y de que me acompañe en estos próximos minutos, que espero que sean largos y que tenga bastante tiempo, uno de mis invitados favoritos que es Julio Schilling, él es escritor, politólogo y director de Patria de Martí. Qué bueno tenerte en el programa, gracias por tu generación de venir por acá, Julio. Encantado, es lourde de estar contigo, como siempre, y me agradecido a ti y a la radio por todas las cosas que nos ayudan siempre. Estuve viendo el éxito que fue la conferencia, el conversatorio que hiciste hace como dos semanas, ¿no? Correcto, como se da en el ferrer. Como se da en el ferrer, muy exitoso, vi las fotos que nos mandaste. Y es que no es para menos, ¿no? Porque el tema de Cuba sobre el tapete, eso no pasa, eso no pasa. Y hoy tenía dos temas precisamente para conversar contigo, porque no es por criticar, Julio, ni queridos amigos oyentes, ni que uno diga, caramba, es que la tiene que agarrar con la administración del presidente Obama, no están de acuerdo de nada. Yo pensaba, Julio, querido, hay una sarta de delincuentes norteamericanos cobijados por el régimen asesino de Laval. O que deberían estar aquí presos. Que han cometido crímenes importantes aquí en Estados Unidos. Que yo pensaba que iban a ser extraditados a los Estados Unidos una vez se diera toda esta nueva relación, ¿no? Bueno, hay dos en particular, amigos oyentes, Charles Hill y Sherry Dalton, que, bueno, esperábamos que fueran extraditados a los Estados Unidos y ya dijeron el régimen cubano que no, que no van a extraditar a nadie. Esos prófigos de Estados Unidos se quedan en Cuba protegidos por el régimen de Castro. ¿Qué es eso? Así es, así es. Mira, primero, Dourdes, tú como periodista completa, cabal, tienes la responsabilidad, igual que otro periodista, de criticar a cualquier figura pública que esté haciendo cosas. ¿Me explico? O sea, que el presidente de los Estados Unidos... Sí, uno se pone la oposición, vamos a dar claro. Correcto, eso es algo saludable. Es una cosa que un sistema, una sociedad abierta, pues surge. La verdad es examen crítico constante porque pone determinado freno a cualquier oficial electo para que precisamente se mantenga dentro de ciertos parámetros. Pero lo que hemos visto con la administración Obama es una política sistemática de negligencia total que tanto lo vemos como el acto terrorista perpetuado por un individuo con conexión con el islamismo radical, claro, y tratar de ofrecer una excusa, que si es un crimen de odio, que si esto es una cuestión doméstica, minimizando algo que es tan obvio. Lo que pasa es que, afortunadamente, en este caso, si no me quiero desviar de tu pregunta, pero está vinculado. Sí, sí, sí. Porque... Como una política, ¿no? Lo que pasa es que el FBI, y no solo eso, sino las autoridades de Orlando, se adelantaron y ya de entrada lo calificaron como un acto terrorista. En otras palabras, se la pusieron difícil a la administración de Obama. Correcto. Pero lo lógico, cuando dos naciones con determinadas equivalencias, que es la idea, ¿no es verdad? Si tú vas a tener relaciones diplomáticas, uno debe escoger sus amigos, ¿no es verdad? Todos escogemos nuestros amigos. Correcto. Bueno, lo lógico sería que individuos fugitivos de la ley se han devuelto. Podemos intentar abordar en otras cosas, que no hay tiempo para eso, pero discusiones de propiedad robada, etcétera, etcétera. Pero estos individuos, Charles Hill, que mató a un policía en Nuevo México. Señor. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es un individuo que asesinó a un policía en sangre fría en el año 1979. Y está... Sherry Dalton. Sherry Dalton mató a dos policías y a un guardia de seguridad. Tratando de involucrar un robo, amigos. Oye, entiendes, de vehículos blindados que transportaban dinero. Bueno, el símbolo lucró en la muerte de dos policías y un guardia de seguridad. Y el otro, como nos explica Julio, está involucrado en la muerte de otro policía desde 1970. Y ellos viven en Cuba, ¿no es el símbolo? Correcto. Podemos añadir esa lista. El símbolo va en Chessimore, que mató a un policía en el estado de New Jersey. También se escapó de la cárcel y está fugitivo en Cuba. Hubo miembros de la Pantela Negra, una organización terrorista de asesinar ciudadanos norteamericanos. Entonces, estos son las cosas. Estos son las cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si le damos el beneficio de la duda a la administración del presidente Obama, de que mira esto como parte de una estrategia a largo plazo, de justificar de alguna forma que se va a poder contagiar a la democracia norteamericana con una dictadura totalitaria, ¿cómo es posible que algo tan obvio, que los víctimas tienen familiares vivos, construidas, la justicia está atropellando, la justicia norteamericana y para el castrocomunismo todos los presos, todos los fugitivos que están en su territorio son peones de negociación. Cuéntame. Ellos están tratando de lograr que sea de vuelta, o sea que sea cambiada, Ana Belén Montes, que es una connotada espía, la espía que más daño le ha hecho a los Estados Unidos en cuanto a las actividades del castrocomunismo, porque totalmente distorsionó la realidad del peligro de Cuba comunista en los Estados Unidos. Falsificó la imagen, en otras palabras, todo lo que estaban leyendo, el radar que estaban leyendo los Estados Unidos, ella fue la que pintó un cuadro falso, la que manipuló todo, para facilitar toda esta entrada. ¿Por qué el régimen quiere que esté ahí? Muy sencillo, quieren saber hasta qué punto ella divulgó la información que ella conoce. No se esperaba porque vaya. Entonces, pues, todas estas rondas de negociaciones que estamos viendo entre los Estados Unidos y Cuba, que realmente todo esto desafía la lógica y el sentido de justicia. Sí, ¿verdad? Absolutamente todo. Cuando miramos, porque es que de nuevo nos salimos del plato que individuos, o sea, de las Fuerzas Armadas Catristas, con conexiones de la inteligencia, estén en base norteamericana paseándose, como invitados. Pavoneándose, Julio, Pavoneándose. Más sin embargo, fíjate qué interesante, amigos oyentes, ¿no? Estamos hablando de personas como Ana Belén Montes, una traidora que le hizo un daño tremendo a este país. Estamos hablando de prófugos de Estados Unidos, que han asesinado a policía. Sin embargo, sin embargo, hay un señor de nombre Eduardo Arocena que lleva más de 30 años aquí en una cárcel federal. A punto, a punto, estará ya ese señor, ¿no? De pasar a otro mundo porque así pareciera, pues, que es, que el señor está delicado de salud, está mayor y el presidente Obama es incapaz de darle el indulto a un señor que, ¿qué fue lo que hizo Eduardo Arocena? Qué bonita nos quién es Eduardo Arocena. Es que lo más, lo que parece mentira es simplemente que no se le puede achacar un muerto, un crimen a Eduardo Arocena. O sea, que él simplemente no quiere renunciar al uso de la violencia para derrocar al gobierno antrocomunista. Entonces, en efecto, lleva a través de todos estos años cumpliendo una condena que si miramos otras administraciones que también se le puede criticar por no dar un indulto, pero al menos las otras administraciones tenían una cierta política consistente de no intercambiar presos o ser completamente inflexible en cuanto a eso. Sin embargo, el presidente Obama ha canjeado con notados terroristas del mundo para lograr un soldado que abandonó en efecto el desertor. A la tropa, la verdad, el desertor. Correcto. Esa es la última carta de la baraja en una agrupación militar, el desertor. ¿O no? Correcto. Eso es lo último. Ser desertor es lo último. Y es que... A ese lo indultó a cambio de unos... Voy a un corte. A cambio de unos criminales terroristas que después se agavillaron nuevamente para tratar de arremeter contra intereses de Estados Unidos. Es difícil de entender esta administración verdaderamente. En este momento está hablando el vocero de la Casa Blanca. Conectemos un momentico con la señal de CNN antes de irme al corte. Tengo que identificar y vuelvo con Julio Schilling. Vamos a ver qué está diciendo el vocero de la Casa Blanca con respecto a los ataques de Orlando. Dice Obama, este ataque es un ejemplo de extremismo endógeno. O notaron. Así que, por supuesto, queremos que la gente esté alerta. Me gustaría referirlos al FBI respecto de las especificidades acerca de la estrategia que se están llevando a cabo y se llevaron a cabo antes en decenas y si no muchas investigaciones para eliminar los actos de un hombre solitario para que no se ven a cabo actos de terrorismo. Vamos a identificar y regreso con Julio Schilling, amigos oyentes. Esto es Actualidad Radio Días 20 y día. 1 de 51 no podía faltar ese tema de Celia Cruz para mi invitado Julio Schilling. Julio Schilling es director, politólogo y director de Patria de Martín. La puedes dejar, Rafael, porque justamente estamos hablando a pesar que es lunes y comenzamos la semana de nostalgia porque hemos sido golpeados por estas situaciones dramáticas aquí en los Estados Unidos, los enemigos que están dentro de nuestra propia sociedad pero a veces pareciera que también están en Washington. Así es, así es. Y le doy las gracias a Rafael por siempre complacerme con ese... Que tema tan hermoso. Sí, agradezco. Mira Lourdes, tienes toda la razón, efectivamente, uno se queda asombrado. Yo estuve el jueves y el viernes pasado en Washington para un evento del comunismo y el jueves tuve un poco de tiempo libre y hacer un recorrido para hacer por la iglesia donde iba a Lincoln y todo eso y también toqué por la Casa Blanca y yo la miré y yo dije ahí hay alguien que no es mi amigo y es mi amigo de la libertad y seguí pues caminando en ese sentir porque es cierto que cuando miramos el crimen atroz del terrorista que tiene lazos sentimentales ideológicos con el mismo radical hay que entender que el régimen de los Castro tiene también afinidad con el islamismo radical o sea tienen el denominador común de querer la destrucción de los Estados Unidos eso quien no lo crea no entiende la naturaleza del régimen castrista ni entiende el comunismo y hay evidencia de eso porque por lo menos varios miembros de grupos como Hezbollah han sido identificados plenamente con pasaportes venezolanos eso no es así algo aleatorio eso es un plan bien definido donde se agrupan estos grupos precisamente vale la resonancia estos grupos terroristas estos terroristas que odian a Estados Unidos y a esta civilización porque es un tema también de civilización un tema tan complejo que incluye también un tema de civilización la civilización nuestra judio cristiana cuando hablan de los judíos cuando hablan de los cristianos se va a estar diciendo que no que este señor odia a los homosexuales no, no este señor no odia a los homosexuales el señor odia a los homosexuales odia a los judíos odia a los cristianos no odia a todos porque es que son así es que la cultura y la civilización judio cristiana se basa reposita en el individuo una serie de valores tiene la noción de la libertad la libertad individual o sea que es otro concepto completamente de vida que choca naturalmente tanto con el islamismo radical como con el marxismo se la cuenta entonces Cuba a través de los años desde los años 60 o sea que fue la ciudad continental en el año 1966 sino precisamente que se le abrió la puerta la puerta a todos los movimientos terroristas del mundo o sea Cuba ha servido y sigue sirviendo de base de eso hay evidencia del contacto entre el régimen castrista y el ayatolá Khomeini desde que él estaba en París ¿por qué? porque el régimen del Shah era un obstáculo para los proyectos de ese avance del totalitarismo entonces se unen son denominadores comunes que se encuentran pese a la diferencia como dice bueno pero uno promueve una teocracia dictatorial y el otro un régimen ateo pero se une en el odio en la misión en conjunto para destruir al sistema de libre empresa al sistema donde premia el individuo el pluralismo es el que funciona Julio y déjame hacerte una pregunta que el otro día iba al aeropuerto y me iba en un Uber y el señor era cubano y tenía un tiempo aquí y me dijo que bueno que siempre escuchaba la radio etcétera que nosotros éramos cuando le decimos nosotros estábamos de todos en la radio que éramos muy equilibrados y que le daban espacios a todo el mundo y él hacía énfasis a otras radios hablando directamente de grandes amigos que tenemos en otras radios tradicionales cubanas donde dicen que para ellos el tiempo no ha pasado y yo no estoy muy segura si estoy de acuerdo con ese señor que posiblemente nos esté escuchando él decía que él estaba de acuerdo ampliamente con este intercambio con Cuba esta apertura con Cuba y que esas posiciones radicales de hace 40, 50 años pues no eran propias de las actuales circunstancias y uno podría decir mira capaz tiene razón si uno viera que el ciudadano de aquí en Cuba se ha beneficiado de algo con esta apertura pero yo no estoy muy segura de que eso sea así Julio tú que manejas muchísimo más información que sí se ha logrado en estos meses en estos primeros tiempos se ha logrado contundentemente algo que pudiéramos enumerar que digamos mira sí efectivamente este se ha beneficiado del pueblo cubano en materia de la evolución de la libertad la evolución de respeto a derechos humanos a derechos civiles absolutamente nada todo lo contrario en otras palabras ha habido un incremento en la represión política y eso de nuevo es una movida necesaria y calculada para el régimen porque ellos no pueden dar a entender de que las modificaciones económicas pues van a la misma vez a extender un espacio con potencialidad para desembocar en el terreno político y en el terreno civil en otras palabras los cubanos no pueden tener los derechos que pueden tener personas que viven en democracia de pensarse como quieran de poder elegir entre candidatos que piensen diferentes ¿por qué es arremetida en materia de derechos humanos? fíjate el cubanete está reportando este fin de semana arrestos a miembros de la campaña todos marchamos entonces las imágenes son espantosas este ¿por qué es arremetida las damas de blanco? ¿por qué? ¿por qué? porque mira detienen en Cuba damas de blanca y otros opositores están en primera noticia aquí en primera plana las imágenes de estas señoras tiradas en el piso ¿por qué? mira tenemos que recordar que dictaduras como la cubana no se mantienen en el poder por falta de productos materiales por falta de turistas por ausencia de ideas se mantienen en el poder por el terror implanta el sistema el terror a cualquiera que quiera sentir a cualquiera que quiera expresarse en un foro público un tono contestatario entonces eso es intolerable entonces el terror es necesario ejerce también un terror ligero donde premian al que obedece y al que no obedece pues lo ponen a los fascismos pero ya cuando se traza en la línea de en la calle en el foro público de presentar una queja una voz contestataria a la línea oficial que así son encontrados de esta forma disfrazados de policías vestidos de civiles de turbas que en efecto aniquilan a esas fuerzas que salen a votar eso es esperado lo que es inexcusable es que la democracia que ha buscado la democracia funcional más grande que ha buscado un acercamiento que le ha extendido la mano que no logra absolutamente nadie que en efecto acepte esto como tacio cuando vemos la posición para que vean que todo esto está vinculado la posición del secretario de la OEA Almagro querer presentar una moción digna y necesaria de poner y darle vida a la carta democrática y vemos que todas estas democracias le dan la espalda a que apuntan pero si el presidente Obama que es lo que hizo nos dijo que la confrontación no es el camino que vamos a entrar en el acercamiento entonces no quieren confrontar todo esto en esa misma lidia está el Papa por supuesto por supuesto por supuesto que escoge sus enemigos también escoge sus peleas escoge sus peleas entonces en otras palabras de nuevo el Papa vemos que de los presos comunes en México pues si son explotados son abusados los presos políticos en Cuba nada absolutamente un mutismo en Venezuela tampoco todo esto es lamentablemente una visión ideológica que quieren hacernos creer que la ideología no tiene importancia pero no es cierto el presidente Obama igual que el Papa Francisco si portan un apego ideológico bien fuerte y lo demuestra en su conducta pública dicen evalúame por los hechos no por lo que dice correcto pero mira esta apertura de los Estados Unidos se podrá argumentar que podría trajer ciertas mejorías materiales lo ha traído en China lo ha traído en Vietnam pues que lo defiendan como eso que defiendan mira estamos dispuestos a perpetuar esta dictadura aquí pero queremos que las personas puedan tener por lo menos más rojo un poco mejor estándar de vida que lo defiendan así pero que no tengan el descaro de decir de que esto va exacto que esto va a traer la democracia eso no es el objetivo que el pueblo de Cuba va a ser más libre no es más libre todo lo contrario está mucho más restringido porque su conducta si quieren incluso dejar que dejen entrar ese familiar si quieren mantener esa vía tienen que tener cierta conducta y aparte si estuviera todo tan esperanzado porque ese éxodo de salir de Cuba porque están huyendo como nunca antes entonces todo esto nos deja ver que hay una realidad que nos quiere vender la administración Obama que nos quiere vender la dictadura castrista y lo que están promoviendo es con intereses comerciales porque sin lugar a duda hay empresarios norteamericanos que quieren que el contribuyente le vaya a subsidiar sus exportaciones a Cuba pero la gente no es tonta y tú sabes que estamos en un año político y cuando yo veo toda esta sumatoria de cosas yo digo bueno esto es cuchillo para la propia garganta de ellos porque la gente se ha dado cuenta como tú como yo y como quizás muchos nuestros oyentes de lo que es verdad de lo que es una realidad no tenemos que tener dos másteres ni dos doctorados para entender esto que Julio Schill nos ha explicado aquí en estos minutos ahora fíjate Julio yo que pesco que a mí me gusta el mar y que me gusta pescar y siempre estoy hablando con los oyentes sobre eso hoy comienza mis queridos amigos oyentes son esas cosas que yo digo o sea son difíciles de tragárselas para decirlo de alguna manera presencia mayoritaria de barcos de Estados Unidos en torneo de pesca en el torneo de pesca en el torneo hay 90 embarcaciones de Estados Unidos entonces son los yates de pesca normales con los que uno va a pescar a Guja mis queridos amigos oyentes el torneo número 66 en Cuba que comienza hoy en La Habana hay una pausa miércoles no sé por qué pero bueno hay equipos de México de Puerto Rico de España de Canadá de Irlanda y de Cuba yo no tengo yates para ir a pescar en Cuba a menos que sea los que se han robado en ese país que Cuba no tiene yates para ir a pescar a Guja y tiene un yate yo creo que va a dejar otra cosa por supuesto yo me alegro de ver toda esa noticia porque que nos venden que nos quieren vender con ellos es que ahí está a mi juicio el daño mayor y el peligro más grande que va mucho más allá simplemente del caso cubano y eso es lo que se le está haciendo a la ética democrática lo que se está llevando a cabo en la cultura popular con eventos como este con este relativismo moral que en efecto dice bueno no importa o sea podemos ser amigos de una dictadura que tortura que comete crímenes que protituye niñitas exactamente que donde hay tráfico de drogas que tiene una versión del siglo XXI de esclavismo porque la fuerza laboral está vendiendo en efecto lo que le pagan y eso se está tolerando y son empresas algunas de ellas que quieren ir la Hilton quiere ir y son empresas algunas de ellas que quieren ir la Hilton quiere ir y está dispuesta a entrar en eso como es que esto a donde hemos llegado hemos mirado hacia atrás o sea que no queremos a a a espera en estos sábados tenía un dicho que a mi me encanta por medio de la razón hemos llegado a la ignorancia y traigo eso a colación porque en efecto nos quieren vender que con esto pues somos más tolerantes entonces pues tenemos más tenemos la mente más abierta más abierta el cerebro se nos va a caer para afuera y entonces toda esta amplitud estamos ahora tolerando cosas que son intolerables que son intolerables que son inaceptables uno dice pero ¿cómo es posible? entonces pues por supuesto que estas que estén abusando metiendo a personas en la cárcel que se esté cometiendo crímenes de lesa humanidad que supuestamente están en el en la corte penal internacional considerados actos inaceptables y sin embargo se están cometiendo los Estados Unidos ¿qué es lo que hace? remueve a Cuba de la lista de terroristas se encuentra un barco con drogas con armamento de Corea del Norte violando estatutos de las Naciones Unidas y ¿qué hace? absolutamente nada no se dice nada y se sigue firmando acuerdos se invita a oficiales que son agentes de espionaje la verdad acá entonces eso es ser cómplice Julio eso es ser cómplice cómplice y está conspirando contra tu propio país porque la democracia influencia con el que salga para influencia con el que salga para tomar otra dirección Julio Schilling como siempre mira dos y seis minutos se me acabó el tiempo bueno me pasé ya de largo bueno me pasé ya de largo hace siete minutos pero Rafael es tan generoso conmigo Julio Schilling es escritor politólogo y director de Patria de Martí ¿cuándo es el próximo conversatorio? va a ser en un par de semanas yo te aviso y siempre te agradezco y en parte el que tuvimos como está en el Ferrer Lompaco gracias a Dios fue un éxito y estamos agradecidos a ti por dar radio por facilitarnos esa es la manera de aprender mira una de las de las funciones de uno es tratar de darle a la gente las herramientas para que se sientan sus conclusiones se haga criterios sobre las cosas que están sucediendo hoy es un día tristísimo tristísimo te lo digo porque si hay una comunidad y yo hablo en particular por el tema de la comunidad de una comunidad que ha sido percibida durante la historia durante toda la historia así es la comunidad que ha logrado caramba tantos éxitos profesionales tantas cosas maravillosas que llevan un psicópata de más de 50 muchachos o sea uno lo piensa como madre uno lo piensa como hermana uno lo piensa como amiga uno lo piensa como todo y uno dice Dios mío es eso en manos en manos de quien y da mucho miedo da mucho miedo da mucho miedo da mucho miedo julio te agradezco mucho que hayas venido gracias a ti un placer tenerte por aquí un gusto a todo gracias escritor politólogo y director de patria de martí arroba julio m shilling en el twitter vamos a identificar rafael gracias ser muy gentil ya regreso siempre ser extranjera siempre ser extranjera